¿Las noticias o Google o YouTube? ¿Qué quieres? YouTube. Bueno, tiene infinitas caráctimas, YouTube. Si tú te vas, sigue, sigue, pues te dan infinitas, ¿vale? Yo quiero que tú vayas pasando y cuando veas una que te gusta, que la tengas en pantalla, me vas a mirar, me vas a transmitir mentalmente y luego te digo lo que tienes que hacer. Gracias a la unquitada con la... Si quieres que la vean ellos también, ¿vale? A poner aquí, él tampoco la va a ver, porque si la ve, me va a dar nada, te la han... Te gane y... ¿Tienes en pantalla? Dale. Ahora mezcla, vete a otro video, tira para abajo, a crear un video cualquiera. Vale. ¿Ya? ¿Hay algo ahí en ese video, en esa pantalla que estás ahora, que me pueda decir a mí cuál pensaste antes? No. Enséñamela, a ver, enséñame la pantalla. Tallas grandes de Sara, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. En ese paro, ¿vale? Vale, bloquealo el móvil y déjalo ahí cara abajo, por favor. Eso es. Porque yo voy a intentar, esto es difícil, a ver, intentar. no hay relación entre eso de la historia grande y no hay ninguna relación pero aquí en la foto que estás pensando no hay una persona, hay un objeto creo que hay un objeto y hay dos en realidad uno se usa sobre el otro yo creo que es algo relacionado con las letras de escritura parece como una pluma sobre un papel ¿verdad? ¿estás pensando? ¿verdad?